Música ¿Qué están haciendo? Estamos preparando el club para los brazos. Yo soy de Cintenicia. ¿Cómo te llamas? Michael. Música Qué lindo, guau. Mirá, un tesoro. ¿Vives aquí? Sí. ¿Por qué tú no vives con nosotros? Entonces es un problema, no es que papi no quiere. No, no. Hay que ganar dinero. No sé cómo. Música 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 Música